Estamos en la sala de prensa del Barcelona y aprovechamos para preguntar a algunos colegas a qué equipo le benefició más el cambio de fecha. Creo que ligeramente al Real Madrid, porque estaba en... Creo que los dos equipos han pasado como un desierto, un momento complicado, una crisis y cuando se tenía que disputar el clásico era el Real Madrid el que estaba ahí. Además recuerdo que llegaba con ausencias importantes, entre algodones a jugadores importantes y ahora ya pasaron esa mala racha, luego la racha mala la tuvo el Barça y creo que también la ha superado. Yo creo que ahora llegan más equilibrados los dos, si bien tiene más ausencias el Madrid, pero en cuanto al momento sí que es verdad que creo que el Real Madrid está ligeramente mejor ahora que entonces. Al Madrid, porque el Barcelona en ese momento estaba en un momento pujante y el Real Madrid todavía tenía una serie de dudas en su juego que en los últimos partidos puede haber despejado. El Madrid está claramente mejor ahora que hace un mes y el Barcelona más o menos de una forma parecida. En los clásicos no le beneficia nada a nadie, son partidos diferentes, distintos, no cambia mucho la historia. Es decir, a mí me daba la impresión que de todos modos se podría haber jugado, haber jugado en Madrid primero y en Barcelona después, pero bueno, nada, son decisiones que se toman y nada. No hay nadie... El clásico es un partido aparte, es totalmente diferente a todo lo que va ocurriendo en la liga. Y lo único que puede cambiar es si es un partido que se juega muy cerca del final del campeonato para ver qué decide, pero por ahora no. Dadas las eliminaciones de mañana, probablemente al Barça porque el Real Madrid ha perdido a Hazard, que es realmente no su mejor arma ofensiva porque siempre está Benzema, pero que estaba en muy buena forma ya. O sea que, bueno, probablemente al Barça sí. Bueno, yo creo que más a Real Madrid porque el Barça estaba mejor en ese momento, pero en un clásico, aunque sea una frase típica, es muy difícil aventurar un pronóstico sobre el resultado del partido. Pero creo que el Barça estaba mucho mejor, el Barça también sigue en esa línea positiva, pero el Madrid también le veo muy bien viendo los resultados que ha conseguido desde aquel partido del Galatasaray. Y por eso creo que es muy difícil saber quién puede sentenciar este partido, sabiendo que el Barça tiene una gran ventaja al jugar en el Camp Nou y ante su afición. Yo creo que los dos, porque llegaban al clásico, al primero del día 26 de octubre, con sensaciones un poco, yo diría que no eran las mejores, y a nivel futbolístico tampoco llegaban en su mejor momento. Sin embargo, ahora los dos equipos llegan empatados a todo, y te diría que en un nivel de juego ascendente. Es verdad que el Barça no hizo su mejor primera parte en Anoeta, pero venía de encadenar seis victorias consecutivas, tres fuera de casa, y creo que es también muy importante que Griezmann, logrando ya su mejor versión, empezando a mezclar con los dos de arriba, Comece y Suárez, así que el Barça llega en un buen momento, y el Madrid también, a pesar de que tiene la baja de Hazard, que es un futbolista que creo que van a echar de menos por el desequilibrio que aporta en esta banda, pero es que Benzema está que se sale.